Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros y haceros un poco una review de los libros que tengo tanto para lettering como para dibujar como para colorear porque bueno, sobre todo por las redes sociales desde que empecé con el tema del lettering me habéis preguntado muchísimo que qué libros os recomendaba para comenzar con el lettering y demás bueno, pues ha llegado por fin el día en el que os hablo un poco de los libros que tengo y que yo os recomiendo y bueno, pues según mi experiencia, cuáles considero que os pueden interesar para comenzar sobre todo con el lettering y bueno, ya aprovechando este vídeo pues os quería también enseñar los libros que tengo tanto para colorear, como ya os he comentado como para dibujar, así que si te interesa este vídeo pues quédate porque empezamos bueno, vamos a comenzar por el tema de los libros de lettering en principio este fue el primero que tuve, me lo regalaron y bueno, pues quiero dividirlo en dos por un lado quiero hablaros de libros de lettering para inspiración que son estos dos y libro para práctica de lettering que es este y ahora os voy a aconsejar otro que no tengo pero que sé de buena tinta que es también para practicar en principio quiero hablaros primero de este que es para practicar casi desde siempre que he estado sacando por las redes sociales cositas de lettering siempre, siempre me habéis preguntado que qué tipo de libros podía aconsejaros para empezar a, pues eso, pues a hacer letras bonitas como el título de este libro y es que, bueno, cuando te metes un poco en el mundo del lettering es verdad que hay mucha información algo difusa por las redes sociales y uno lo que quiere es empezar a saber cómo puede comenzar a hacer, pues esas letras que se ven tan bonitas y que parecen tan fáciles de hacer en los mini vídeos de Instagram y en los vídeos de YouTube pero que, bueno, pues yo os voy a aconsejar este libro el de letras bonitas de Three Feelings que la verdad es que es un libro para eso para aprender a hacer letras y de hecho es más bien una especie de libro barra cuadernillo porque, bueno, si abrimos sus primeras páginas pues tenemos como, bueno pues una especie de introducción como estáis viendo aquí un poquito de cómo funciona el libro te habla un poco de los materiales que tienes que tener en cuenta te habla un poco de la historia de la letra para cuando estemos hablando de, bueno, pues de letras ascendentes letras descendentes para saber un poco dónde nos vamos moviendo, ¿no? y nos va dando, perdón un poco de teoría al inicio del libro pero no es una teoría nada complicada simplemente es algo que necesitamos saber en cualquier caso muy básico pero necesario pues como estáis viendo pues los tipos de papel que vamos a necesitar los tipos de rotuladores que hay en el mercado y para diferentes tipos de letras y bueno, pues ya veis que son muy poquitas páginas de introducción y ya empezamos aquí con alfabetos de práctica muy sencillos y que bueno que luego se van complementando con un poco más de teoría pero ya os digo no es una teoría pesada es bastante fácil de digerir y como estáis viendo pues con mucha práctica que es lo que vamos buscando cuando queremos iniciarnos en el mundo del lettering como estáis viendo yo he hecho algunas prácticas lo que pasa es que me da pena rellenar el libro y entonces hay cosas que tengo en blanco si sois como yo que os da pena pues con papel vegetal podéis hacer poner encima el papel y hacer tantas prácticas como os apetezca ya estáis viendo que es un libro muy completo en cuanto a teoría una teoría bastante sencilla pero justa diría yo y vienen diferentes tipos de de alfabeto desde el más simple los alfabetos pequeños que luego cuando os metáis un poco en el tema del lettering veréis que no podemos hacer un alfabeto pequeño y grande con las mismas herramientas en fin bueno pues un poco este sería el libro que os recomiendo que siempre me preguntáis muchísimo que que tipo de libros podéis buscar en el mercado para para aprender y yo creo que este está genial una vez que ya habéis hecho toda la práctica ya empezáis a juntar letras como dice aquí y ya se le va empieza a ver color esto es una práctica mía y se le empieza a ver color y se es muy muy sencillo muy ameno y la verdad es que yo creo que es un muy buen libro para comenzar a hacer lettering cuando ya tenéis dominado un poco la mano ya os enseña diferentes formas para bueno pues para que tengáis vuestro propio estilo aquí ya van siendo unos ejercicios un poquito más complejos para que vayáis pues avanzando en cuanto a la educación de la mano os dan incluso páginas punteadas para practicar y la verdad es que bueno miren incluso os dan palabras y frases para que podáis hacer ejercicios os dan ideas de organización de frases que también está genial y bueno también un poco de decoración de palabras que también ayuda mucho no sé yo es un libro que lo veo súper súper completo y que os recomiendo muchísimo este libro podéis encontrarlo en la FNAG por 19,95 y la otra categoría de libros que yo tengo y que bueno pues os quiero enseñar son estas que son más libros de inspiración y teórica es decir ya es para alguien que tiene un poco dominado el tema del lettering que se quiere meter más a fondo que ya los tombows y los fudenosuke se quedan cortos y os apetece un poco el tema de la digitalización pues de la regla del compás y un poco de todo de dibujar un poco más en concreto como os comento al inicio este es el primer libro que tuve de lettering y es muchísimo mucha más inspiración que otra cosa porque vienen muchas láminas y bueno pues es ¿veis? mucha lámina muy poco texto es mucha inspiración ¿veis? esto es ya más dibujo que lettering aunque inevitablemente tiene lettering pero es para combinar con dibujos ¿veis? esto ya es que deja incluso un poco el lettering a un lado y se centra más en el dibujo esto pues da ideas de como distribuir una frase por ejemplo las texturas en fin es como estáis viendo prácticamente un recetario pues de inspiración de lettering ¿no? y bueno al inicio del libro pues como estáis viendo también aparte de enseñarnos el trabajo de algunos artistas pues nos habla un poquito de de como han sacado ¿no? pues el producto o el lettering final pues habla como pues de artistas como Tobias Saúl mirad que cosa más chula por ejemplo el lettering inspirado en la vegetación ¿no? que queda muy chulo pues si tienes que hacer un trabajo de yo que sé una floristería pues la inspiración un poco algo más artístico diría yo mirad que cosa más chula con dibujos o sea haces una palabra o una letra con dibujos me parece algo chulísimo y como os iba comentando bueno pues esta es como una como un lettering de de pelitos no sé si podréis apreciarlo es de Marga López y bueno pues aquí nos habla un poco como llega al diseño final ¿no? como como llega a ese punto el lettering y la fotografía mirad que cosa más chula ¿veis? esto es más inspiración que otra cosa ¿veis? aquí también vemos un poco el proceso o sea hacer lettering no siempre es coger y escribir hay que dibujar más bien ¿no? y mirad que mirad que chulada o sea esto es dibujo puro y duro mezclado con el lettering cosas chulísimas mirad que guay esto y bueno pues esto es más un poco bueno conocer el trabajo de otros artistas y y un poco sacar ideas aprender de otros y demás este libro se llama Drawing Letters lettering by Carolina Amel y es de la editorial Monza y bueno como es un regalo pues no sabría deciros exactamente su precio pero que estoy segura que lo podéis encontrar en la FNAG corte inglés o similar bueno y por otro lado tenéis este tipo de libro que también es mucho de inspiración pero que en este caso en concreto nos habla un poquito más de o sea desde el boceto hasta el arte final pero en cuanto a digitalización se refiere es decir desde que coges un lápiz y un papel hasta que lo puedes ver en la pantalla de tu ordenador y bueno pues este me lo han traído los reyes todavía yo no he tenido mucho tiempo de emplearme con él pero bueno básicamente lo que os comento es no solo coger un lápiz y un papel sino que te lleva por el camino desde desde lo más inicial hasta ya lo más profesional que sería pues coger un programa de edición como sería photoshop y pues ponerte a a darle pues los retoques finales que eso realmente es algo que me interesa bastante aquí bueno pues nos habla del ojo tipográfico la importancia de la observación sin duda es muy importante y bueno pues ya estáis viendo un poco la distribución del libro de hecho voy a buscar con vosotros el es que no tiene un índice creo muy marcado bueno mirad aquí tenéis como un poco un resumen de la lista de requisitos para un diseño un buen diseño de lettering ¿no? la consistencia la coherencia el detalle la individualidad de cada palabra de cada letra la narrativa visual o sea que tenga una buena construcción de la frase o de la palabra en sí buenas formas de letras las letras tienen que estar muy medidas con mucho sentido crear y al fin y al cabo pues crear algo nuevo ¿no? salirnos de lo que ya encontramos en el mercado y ofrecer algo al público diferente y bueno pues es como un poco un libro enfocado al lettering comercial ¿no? es decir como para diseñadores gente que diseña lettering y que bueno pues tienes que hacer un pues eso un cartel un logotipo un nuevo alfabeto y tienes que presentarlo a tu cliente ¿no? pues sería como un poco ese libro ¿no? es que te lleve a la perfección total de un buen lettering ¿veis? aquí habla del dibujo digital eso a mí me interesa muchísimo tengo que emplearme con esa parte los borradores es que un buen lettering tiene mucho mucho trabajo y ya os digo por lo que estoy viendo aquí es un libro donde os enseña como hacer una tipografía para venderla a tu cliente básicamente y mostrarla ya con acabados digitales la verdad es que me parece un muy buen libro y bastante chulo el libro se llama los grandes secretos del lettering dibujar letras desde el boceto al arte final de martina flor y la editorial es jeje tampoco sabría deciros muy bien donde podéis encontrarlo supongo que como siempre en las grandes superficies del corte inglés o la fnac y estoy segura segura que lo podéis encontrar en amazon bueno no quería terminar esta sección de libros de lettering sin recomendaros los libros de pig dian que bueno tiene libros para dibujar pero tiene también un libro para practicar lettering y comenzar con el lettering que os voy a dejar por aquí una imagen de la portada que podéis encontrar por amazon tiene muy buena pinta y tiene las mismas características por lo que he visto en su perfil del libro que os enseñaba de letras bonitas así que bueno pues si no encontráis el de letras bonitas y os interesa más el de pigma el de si el de pig dian pues que sepáis que es otra alternativa solo con la característica negativa de que está en inglés así que bueno por esa parte pero creo que es muy visual no hace falta tener un nivel muy alto de inglés para poder utilizarlo así que bueno es una recomendación que os anuncio que yo no he probado pero que por lo que he visto me ha parecido una muy buena opción también por si os interesa bueno y pasando a otra sección de libros que también me interesa hablaros es libros para dibujar bueno yo quiero empezar hablando por este pequeño librito que compré hace ya tiempo en en la FNAB y es un libro pues pequeñito básicamente de inspiración donde nos habla de trucos técnicas y recursos para la inspiración visual pero que nos ayuda a dibujar como veis es un libro muy manejable también es de la editorial Gigi es gili.com y bueno pues como podéis ver nos habla de técnicas bueno como podéis ver a ver si abro el libro mirad aquí en el índice bueno nos podemos hacer una idea bastante clara bueno pues nos hacemos una idea clara de qué es lo que nos podemos encontrar en este librito tiene un índice por categorías luego un índice visual y bueno esto es lo que nos interesa tiene los fundamentos del dibujo donde nos habla de las líneas de las técnicas físicas digitales tonalidades el papel el color para bueno pues tensar el papel sitios web donde podemos encontrar más inspiración incluso blog formatos internacionales de papel o sea nos habla también un poco de los materiales la graduación y clasificación de los lápices también aquí se centra mucho en el tema de las herramientas y colaboraciones también podemos encontrar inspiración pues en las técnicas en el tipo de dibujo y en los motivos estos son todos los dibujos que vamos a encontrar desde el largo del libro y que cada uno de ellos pues nos va a desvelar una inspiración pues dependiendo del color que se utilice la forma para utilizar los materiales en fin dibujar no es solo coger un lápiz y un papel sino que pues las diferentes formas de utilizar los elementos que nos rodean pues nos puede dar diferentes tipos de técnicas y llevarnos a cosas muy novedosas como estáis viendo por ejemplo aquí pues está utilizando diferentes tipos de trazos para colorear los dibujos aquí un poco nos cambia un poco el chip y en vez del blanco sobre o sea el negro sobre el blanco pues cambiamos al blanco sobre rojo en fin cosas muy chulas esto el dibujar con trazos que me parece chulísimo y también la diferencia de intensidad para crear profundidades cosas muy chulas mirad esto que original que chulo coger una silueta por ejemplo de un animal y plantarlo encima de un motivo que no tiene nada que ver me parece fantástico este tipo de motivos a mi personalmente me encantan o sea es coger un motivo y repetirlo hasta crear un patrón me parece chulísimo no sé son libritos de inspiración que a mi persona este tipo de cosas a mi me encanta el color vivo pero dibujar cosas abstractas sin sentido con motivos geométricos a mi me relaja muchísimo me parece extraordinario por ejemplo coger fotografía es algo también muy guay en fin bueno no quiero que enseñaros el libro completo pero que bueno que veáis un poco pues este librito que va un poco así ¿no? es dibujar como ya os comentaba trucos técnicas y recursos para la inspiración visual de Helen Birch y bueno el otro libro que a mi este libro me encanta y de hecho ahora es a Big Dian ha sacado otra otra edición que es solo de cactus y plantas suculentas creo que se llaman y la verdad es que estoy pensando muy mucho en comprármelo este es genial es un libro que también como la recomendación que os hice para lettering está en inglés pero bueno que realmente no hay no hay problema porque el el a ver la organización del libro en sí pues es esta donde nos enseña por pasos como dibujar esta flor y nos da un hueco para que nosotros practiquemos a mi es que este libro me encanta como estáis viendo esto del paso uno empezáis haciendo un garabatito el paso dos le añadís al garabatito unos pistilos al paso tres le ponéis los tres pétalos en el paso cuatro añadís más pétalos pero que se supone que van por detrás en el paso cinco vais decorando esos pétalos y por por fin pues se supone que has conseguido dibujar esta flor que es muy bonita pues cuando hagas varias flores alrededor pues se te queda como una trama súper chula con este motivo me parece un libro que inspira muchísimo porque tiene un montón de 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 flores diferentes y te enseña hacerlas yo por ejemplo lo tengo ya incluso dividido el libro sí que es verdad que la calidad de las portadas no es la la catombe porque para el precio que tiene que son 20 euros de libro pues es bueno pues un cartoncillo y papel pues casi normal ¿no? pero bueno la verdad es que la idea está muy bien ¿veis? y está dividido en plantas plantas hojas como estáis viendo aquí luego en flores luego en cactus y suculentas y luego en otro tipo como estáis viendo aquí de ítems naturales ¿no? que sería por ejemplo este a mí este libro me encanta y ya os digo que esta chica ha sacado otro libro que es igual que este pero tiene el fondo verde y pues es de cactus y suculentos todo lleno que a mí los cactus pues me encantan así que voy a dejar un mensaje por aquí por si en San Valentín me lo quisiera regalar alguien y nada pues eso que está muy chulo y es para dibujar y ya para terminar con el bloque de colorear es algo que también me gusta mucho y que bueno quisiera también ya aprovechar el vídeo para enseñaros pues este tipo de de libros que utilizo para colorear este es el primer libro que tuve para colorear ya tiene algunos años es arteterapia lo compré en librería luces y me costó unos 12 euros tengo que destacar que la calidad del papel es buenísima para colorear y me encanta me parece súper bonito y que también es un libro que tengo un poco descuajaringado porque he utilizado este libro para arrancarle páginas y para utilizarlas pues en mis fotografías y demás como estáis viendo son motivos tanto geométricos como de animales tengo también veis tienen algunas páginas arrancadas porque ya os digo las he utilizado son tan bonitas las láminas que las he utilizado para algunas de mis fotografías como fondos veis y veis estos motivos étnicos a mi me encanta y realmente me gusta mucho colorear este tipo de cosas cosas de motivos geométricos cosas étnicas y demás ahora mismo estoy a ver si termino de colorear bueno este lo empecé a colorear toda la cola la he coloreado yo y demás pero me pasé a las olas todo esto lo he coloreado yo me falta ya nada muy poquillo para terminar y la verdad es que engancha muchísimo y me parece precioso y como os digo tiene unos dibujos súper súper bonitos mirad que cabezas de león vaya precioso mirad esta que cosa más bonita y ya os digo que el papel es un papel bastante grueso y súper súper bonito este libro fue un regalo se llama relájate coloreando obras maestras mundo flotante el libro del uquillo para colorear de andre vegan y bueno me lo regalaron justo unos días después de que me hiciera este tatuaje que como veis es la ola inspirada en el arte uquillo y bueno pues mi suegro lo vio y me lo regaló porque bueno se acuerda siempre de mi cuando de arte se trata y me gusta mucho este libro me parece muy especial porque es un libro para colorear como su nombre indica obras de arte yo todavía no me he sentido capaz de colorear la ola me gustaría o sea me gusta tener este libro un poco virgen porque me parece precioso todas las obras que aparecen en este libro son pues ya os digo del estilo uquillo y como estáis viendo nos da un poco de información de cada obra antes de empezar a colorearla y bueno pues nos muestra el original y aquí la lámina para colorear me parece algo precioso las hojas se pueden arrancar porque vienen retractiladas bueno retractiladas no perforadas perdón y me parece una cosa preciosísima mirad ya veis el original y el y el de colorear a ver si llegamos a la ola mirad que cosa más bonita o sea me parece precioso wow es que me da pena de de dibujar encima o sea de colorearlas porque me parece increíble mirad mi ola que bonita o sea me parece precioso el libro una idea super bonita y y bueno como ya os digo nos cuenta un poco al inicio de cada dibujo pues la historia ¿no? de esta obra de arte mirad que cosa más bonita mujer aplicándose color en los labios una pasada de libro mirad mirad que cosa más bonita y bueno no os enseño más por si os interesa que lo descubráis vosotras o vosotros mismos mirad mirad que maravilla es de la editorial Guaterni y es una pasada de libro me encanta y bueno ya para terminar con la sección de libros para colorear quería no quería dejar escapar esta oportunidad para hablaros de las láminas esto no es un libro en sí pero son las láminas para colorear de Lady Desidia son unas también es una obra de arte es una cajita donde al abrirlo podéis tenéis una carta de Lidia donde os habla un poquito de cómo surge la idea y demás y bueno pues tenéis aquí unas láminas preciosas para colorear en papel de acuarela o sea super calidad y mirad que cosas más bonitas o sea increíble hay una de hecho que viene firmada y coloreada por ella simplemente para marcar o disfrutar veis algunas ya tienen algo de color por si os apetece incluso utilizarla así para marcar lo demás pues podría valer perfectamente y estas son las laminitas es que son preciosas mirad estas que a mí me encantan las suculentas y los cactus y mirad que bonita esta de motivos vegetales y animales me parece preciosa mirad que bonita y esta es la que os digo que viene a todo color y viene firmada por Lady Desidia y de hecho viene firmada a lápiz o sea que lo ha hecho ella la verdad es que es preciosa y bueno pues esto simplemente es un dibujo de la caja y no sé me parecía muy destacable pues hablaros un poco de estas láminas porque tienen una calidad excepcional las páginas y son preciosas incluso ya no solo para uso personal sino también para regalar me parece un regalo súper original súper bonito y que podéis encontrar en la página de Kukila bueno allí no no venden directamente al público sino que tiene una sección que pone puntos de puntos de venta y ahí podéis ver donde podéis encontrar esta cajita la verdad es que no sé si tiene otras cajas iguales pero con diferentes diseños pero realmente esta me parece una preciosidad para los amantes de la acuarela así que bueno pues quería recomendarosla porque me parece preciosa bueno chicas pues espero que os hayan gustado mis recomendaciones en el vídeo os voy a dejar como os escriben los títulos y demás y abajo en la cajita de información os dejaré un enlace donde podréis encontrar todos los libros que os he ido enseñando si los encuentro por la red espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y que os haya picado un poco la curiosidad por el tema este del lettering de dibujar y de colorear nada recordaros que abajo en la cajita de información también tenéis los enlaces a mis redes sociales y enlaces que creo que os pueden interesar aparte de las redes sociales y nada más que os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!